bueno en la foto del piso entonces algo que noté y que seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido es el flare que tiene un pedacito por acá otro pedacito por acá otro pedacito por acá cuéntame de ese flare ¿qué pasó ahí? bueno pues pasa que esto no lo ves hasta que estás ya en casa con las fotos hechas y bueno pues que son por un lado tiene un toque artístico por decirlo de alguna manera pero sí que es verdad que es algo que no estás controlando y las cosas que no controlas pues hay que aprender a controlarlas porque la verdad es que esto me gustaría que me pareciese claro los flare es una cosa ya muy de gusto personal a veces uno quiere que aparezcan y busca que aparezcan otras veces no entonces aquí a mí tampoco me hubiera gustado ver ese flare o ese flare acá entonces hay varias cosas yo no sé si 3D vista lo trae supongo que sí que lo puede disimular un poco y es el flare en 3D que uno le pone eso lo puedes también hacer en pano tour pones el flare acá y bueno eso da un efecto que puede disimular un poco este esto que se te está dando acá sin embargo hay una técnica muy sencilla para evitar esos flare y es la siguiente haces la primera fotografía normal tú estas las has hecho en hdr entonces haces las tres fotos 1 2 3 verdad y luego sin mover la cámara pones la mano acá encima pones un cartoncito aquí encima tratando de ocultar el sol tratando de hacer el pues lo que hacen finalmente los parasoles o sea lo que hace esto sí pero lo vas a hacer con la mano vale entonces haces esto y tomas otras tres fotos 1 2 y 3 luego haces el posproceso de esas fotos y vas a tener al final entonces después de pegar las tres fotos iniciales y luego las otras tres dos fotos verdad una con el flare y otra sin flare pero con tu mano tapando entonces la que tiene tu mano tapando va a tener todas las áreas que que están siendo ocupadas por el flare de la otra las montas en photoshop y con pincel y máscara vas a corregir este este error porque corregirlo acá puede ser muy notorio desde la clonación o sea así te puedes poner a clonar pero es mucho más fácil que tengas la misma fotografía sin flare a la que puedas pintarle encima muy bien queda claro entonces si en vez de hacerlo en photoshop me traigo las dos apt y utilizo máscaras si da lo mismo da lo mismo si perfecto perfecto y tocaría ver si en el ptegi 12 que yo no sé si ya lo descargaste si no te recomiendo descargarlo yo no sé si en este ptegi 12 esto se pueda corregir como es tan nuevo no lo he probado aún pero no estaría de más probarlo pues tengo el ptegi 11 me tendré que actualizar bueno entonces actualizar la gente que compró el ptegi un poco la actualización es gratuita ¿no? si después de un tiempo ya te empiezan a cobrar bueno sigamos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video